No vas a estar en un día Sopla fuerte y corre la tela Que no me deja ver pa' afuera La pulenta no me deja ver pa' afuera Sopla fuerte y corre la tela Que no me deja ver pa' afuera La pulenta no me deja ver pa' afuera Es que no sé qué me pasó, qué me está pasando Que no puedo ver y ni siquiera tengo los ojos tapados El egoísmo me ha atrapado por un lapso Y me niego a desprenderme, a soltarme de lo que se siente bien Pero quién asegura que está bien si después duele Pero por un rato cortas dinatao Soy un tipo viejo y a la vez novato De lo perfecto, el perfecto carabato De eso no me jacto jamás Debajo de la roca se escondieron arañas y culebras Una la usé para tejer, la otra su tela Y me alimenté de moscas muertas Cuando comenzó el día Maldita la hipocresía Sopla fuerte y corre la tela Que no me deja ver pa' afuera La pulenta no me deja ver pa' afuera La pulenta no me deja ver pa' afuera Podría Podría Arrancarme el ojo En este preciso instante Así pero de cuajo Legal Ciego quedaría Quizá Tal vez no Si de brúcula Yo coloco mi corazón Mi hermano, mi hermana Sopla fuerte Sopla fuerte Sopla fuerte Sopla fuerte Contra cualquier weá Contra cualquier weá Contra cualquier weá Contra cualquier weá El viento siempre sople fuerte a su favor ¡Suscríbete al canal!